VARIOS FUERON LOS FAMOSOS QUE ESTE AÑO SE JURARON AMOR ETERNO Y HOY EN DESPIERTA AMÉRICA RECORDAREMOS LAS BODAS MÁS ESPECTACULARES DEL 2015 EMPEZAMOS ESTE CONTEO CON NUESTRO QUERIDO ALAN TATCHER Y SU BELLA CRISTINA BERNAL LA PAREJITA DEJÓ ATRÁS LA SOLTERÍA EL PASADO 7 DE FEBRERO AL UNIR SUS VIDAS POR LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN EN LO QUE FUE UNA CEREMONIA POR DEMÁS EMOTIVA PUES LA NOVIA LUCÍA YA UNA HERMOSA PANCITA DE EMBARAZO A LA BODA ASISTIERON 220 INVITADOS EN MÁS NOSOTROS ENTRE ELLOS EL HERMANO DEL NOVIO MAR TATCHER Y SU PAREJA LA CONDUCTORA CECILIA GALEANO EL 21 DE FEBRERO Y TRAS 6 AÑOS DE RELACIÓN HÉCTOR ZANDARTI Y PAULINA SEGURAS SE CASARON AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO AUNQUE LA CEREMONIA SOLO FUE POR LO CIVIL EL CONDUCTOR Y SU AHORA ESPOSA EXPERIMENTARON UNO DE LOS MOMENTOS MÁS FELICES E IMPORTANTES DE SUS VIDAS EN MEDIO DE UN TOTAL HERMETISMO FUE COMO ANAÍ Y MANUEL VELASCO SUCEDIERON EL SÍ ACEPTO Y ES QUE LUEGO DE POSPONER UN PAR DE OCASIONES SU BODA FINALMENTE FUE LA MAÑANA DEL SÁBADO 25 DE ABRIL CUANDO LA EX-RBD Y EL GOBERNADOR DE CHIAPAS SE CONVIRTIERON EN MARIDO Y MUJER TRAS UNA ÍTIMA CEREMONIA RELIGIOSA CELEBRADA EN LA CATEDRAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LA CUAL SÓLO ASISTIERON SUS FAMILIARES MÁS CERCANOS LA IMAGEN DE LA NOVIA LUCIENDO UN HERMOSO VESTIDO BLANCO DEL DISEÑADOR BENITO SANTOS Y EL DEL NOVIO PORTANDO UN ELEGANTE TRAJE DE CHARRO COLOR NEGRO CAUSÓ FUROR EN LAS REDES SOCIALES PUES LA BODA FUE TAN ENSECRETO QUE NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN TUVIMOS ACCESO LUEGO DE HABERLE ROBADO EL CORAZÓN A VARIAS FAMOSAS INCLUIDA LA BELLA GALILEA MONTIJO POR FIN EL EX-FUSBOLISTA MEXICANO CUAUTEMO BLANCO SENTÓ CABEZA EL AHORA ALCALDE DE CUERNAVACA MORELOS UNIÓ SU VIDA POR LO CIVIL AL DE LA ESCULTURAL BRASILEÑA NATALIA RESENDE EN UNA ELEGANTE CEREMONIA REALIZADA EL PASADO 12 DE JULIO EN EL IMPRESIONANTE CENTRO BOTÁNICO JARDINES DE MÉXICO Y ASÍ COMO HUBO ENLACES MATRIMONIALES POR DE MÁS ESPERADOS TAMBIÉN HUBO QUIENES COMO FRIDA SOFÍA DEJARON A MÁS DE UNO CON EL OJO CUADRADO Y ES QUE LA HIJA DE ALEJANDRA GUZMÁN DEJÓ LA SOLTERÍA A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE CUANDO SE CASÓ POR EL CIVIL EN ESTADOS UNIDOS CON EL EMPRESARIO REGIO MONTANO LUIS ESCAMILLA LA NOTICIA FUE DADA A CONOCER POR LA REINA DE CORAZONES Y RECONFIRMADA POR DOÑA SILVIA PINAL QUIEN ASEGURÓ QUE EL ENLACE RELIGIOSO SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO AÑO NADA MÁS Y NADA MENOS QUE EN SU CASA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOFÍA VERGARA PROTAGONIZÓ UN AUTÉNTICO CUENTO DE HADAS EL PASADO 21 DE NOVIEMBRE CUANDO SE CONVIRTIÓ EN LA ESPOSA DEL TAMBIÉN ACTOR JOY MANGANIELO COMO ERA DE ESPERARSE LA BODA DE LA LATINA MEJOR PAGADA DE HOLLYWOOD FUE UN DERROCHE DE GLAMOUR, EXCLUSIVIDAD Y LUJO LA FIESTA QUE SE PROLONGÓ DURANTE 3 DÍAS SE REALIZÓ EN UN COMPLEJO TURÍSTICO DE LA FLORIDA BAJO FUERTES MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE IMPIDIERON LA PRESENCIA DE LA PRENSA ENTRE LOS MÁS DE 400 INVITADOS FIGURARON GRANDES PERSONALIDADES DEL MUNDO LATINO Y HOLLYWOODENCIA DEL ESPECTÁCULO SIN EMBARGO EL INVITADO MÁS ESPECIAL PARA LA COLOMBIANA FUE SU PROPIO HIJO MANOLO PUES FUE EL ENCARGADO DE ENTREGARLA EN EL ALTAR TRAS 40 AÑOS DE CASADOS DIEGO VERDAGUER Y ARMANDA MIGUEL DECIDIERON RENOVAR SUS VOTOS MATRIMONIALES DURANTE UNA ÍNTIMA Y DISCRETA CEREMONIA RELIGIOSA REALIZADO EL PASADO MARTES 8 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO LA INVITADA DE HONOR FUE NADA MÁS NI NADA MENOS QUE SU HIJA ANA VICTORIA QUIEN SE MOSTRÓ MUY EMOCIONADA POR VER COMO DESPUÉS DE 4 DÉCADAS EL AMOR SIGUE UNIENDO A SUS FAMOSOS PADRES Y A PUNTO DE QUE FINALICE EL AÑO YA NOS PREPARAMOS PARA QUE OTROS FAMOSOS SE CONVIERTAN EN MARIDO Y MUJER PUES TODO PARECE INDICAR QUE GABRIEL SOTO Y HERALDIN BASAN POR FIN SE CASARÁN EN FEBRERO DEL 2016 ASÍ COMO BRANDON PENICHE Y SU PROMETIDA CRYSTAL SID ES CASI CASI UN HECHO QUE DEJE LA SOLTERÍA ASÍ MISMO SEBASTIAN RULY Y ANGELIC BOYER PODRÍAN SORPRENDERNOS CULMINANDO SU HISTORIA DE AMOR LLEGANDO AL ALTAR AY QUE VIVE EL AMOR ME QUEDÉ CON LA BOCA ABIERTA